Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. Cuando la anciana en cuestión abría, se encontraba con una amable mujer que decía pertenecer a los servicios médicos y sociales de la Ciudad de México. Con su firma yo cobro su pensión y se la traigo personalmente. ¿De veras? Sí, le voy a enseñar a todas estas personas, me toca atenderlas. Si no lo dudo. La dueña de la vivienda, confiada, la dejaba pasar y ambas conversaban durante un buen rato de cuestiones desmesurada para después estrangularla con el cable de un estetoscopio, o con unas medias, o con sus propias manos. Después, la asesina buscaba en la vivienda cualquier objeto de valor, escapando tras haber consumado el atraco. Aquella bestia, Juana Barraza, conocida como La Mata Viejitas, quitó la vida de manera violenta al menos a 48 ancianas. Con una infancia espantosa en la que llegó a ser vendida por su madre a un vecino que abusó de la niña durante cuatro años, Juana llegó a trabajar como luchadora en cuadriláteros de lucha libre, bajo el apodo de Dama del Silencio. Con una fisonomía robusta, ganó numerosas batallas antes de retirarse y comenzar un terrible periplo de crímenes. Tras ser detenida a principios de 2006, Juana Barraza fue condenada a 759 años de cárcel. No podrá solicitar permisos hasta el año 2056, fecha en la que, si aún vive, contará con cerca de 100 años de edad. Pero en la cárcel no se aburre. Es la jefa de una banda integrada por las más violentas criminales mexicanas. Una banda que disfruta de privilegios impensables para un preso. Juana, la Mata Viejitas, ha sido fuente de inspiración de canciones, películas y series televisivas. Si hace algún tiempo abordamos el perfil de uno de los criminales más populares de nuestro país, José Antonio Rodríguez Vega, alias El Mata Viejas, hoy abrimos el expediente de su homóloga mexicana, Juana Barraza, alias La Mata Viejitas. Es, al igual que el asesino español, una mujer despiadada que no dudó en apretar el cuello de decenas de mujeres de avanzada edad hasta quitarles la vida, con el único motivo de robar en aquellas viviendas en las que lograba entrar por medio de engaños. Esta noche analizaremos a fondo su vida y sus crímenes. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué sabemos de los primeros años de vida de Juana Barraza? Juana nació en el estado de Hidalgo, en México, el 27 de diciembre de 1958. Era hija de una prostituta llamada Justa, a la que un día un pastor, Trinidad Barraza, la sacó del burdel en el que trabajaba, en la ciudad de Pachuca de Soto. Hablamos del año 1945. Y los dos comenzaron a vivir juntos. De esa unión nacería primero Ángela, luego Juana, aunque cuando la segunda tenía apenas unos meses, Justa abandonó a su marido y a Ángela también, al parecer debido a las frecuentes discusiones de la pareja. Por lo tanto, nuestra protagonista no tiene ningún recuerdo de su padre. Dices que abandonó a su marido y a su hija Ángela. ¿Se llevó, por lo tanto, a la otra hija? Sí, justo se llevó consigo a Juana, mientras que Ángela vivió su infancia y su adolescencia con su padre, hasta que siendo mayor se independizó. Además, hay que decir que por esa época, Trinidad tuvo acceso a mejores trabajos. Fíjate, pasó de ser pastor a conducir camiones, a trabajar en una fábrica e incluso a ejercer como policía judicial o como comandante en la policía de la localidad de Pachuca. ¿Cómo fue la infancia de Juana Barraza junto a su madre? Ante todo, fue una infancia poco convencional. Para empezar, porque ambas se marcharon a vivir con la madre de Justa, que era la abuela de Juana. Pues bien, esta abuela tenía como amante a un hombre, llamado Refugio Samperio, quien a su vez se convirtió en amante de Justa y por lo tanto en una especie de padrastro de Juana. Pero el problema no era Refugio, que en realidad era un buen hombre que se encariñó mucho con nuestra protagonista y que siempre le ayudó en todo. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era su propia madre, Justa, que no sabemos por qué llegó a abarrecer a su hija, ni siquiera le hablaba, pero es que llegó al extremo de cambiar a Juana por tres botellas de cerveza cuando la niña tenía apenas 12 años. ¿Te refieres a cambiarla tal como conocemos un cambio, una cosa por otra? Efectivamente, un trueque. Hay un vecino al cual le hace esa propuesta, él le da Justa las tres botellas de cerveza y se llevó a la niña a cambio para poder abusar de ella. Este hombre se llamaba José Lugo. Ya llegaron por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. ¿Eh? Sí. A partir de hoy vas a saber lo que es batallar para vivir. Eh, ni modo, mi hijita. Así es la vida. Ay, al fin. Pásale, Pancho. A ver, ¿quién es? ¿Cuál va a ser? Pues aquella que no la estás viendo. ¿Qué es eso? No, te va a dar problema. Ah, está mucha madre. José Manuel, ¿es cierto que este individuo, tras abusar de ella, la llevó de nuevo a su casa? Pues sí, técnicamente sí, pero claro, la devolvió a su casa después de cuatro años. Hablamos de cuatro años de abusos en los cuales la chiquilla, a los 13 años, quedó embarazada, tuvo un aborto y volvió a quedar embarazada a los 16. Y luego, efectivamente, como comentas, José la devolvió a su casa, aunque al poco tiempo falleció su madre, justa de una cirrosis hepática. Juana Barraza, desamparada, marchó a vivir a Ciudad de México. Pero no se podía esperar un final feliz después de un principio tan desastroso. Allí, en la capital, tuvo relaciones con dos hombres. Uno de ellos era un borracho que la golpeaba de manera constante. El otro era un sicario que supuestamente murió en un ajuste de cuentas. Al cumplir 23 años, se casó con Miguel Ángel Barrio, con el que tuvo a su hija Erika para después separarse. Después mantuvo una larga relación con Félix Juárez, con quien tuvo a sus hijos José y Emma. Luego, y hasta ser detenida, vivió solo con sus hijos. Por cierto, José Manuel, cuentan que uno de esos hijos, los hijos de Juana, falleció de manera violenta. Pues sí, fue durante una especie de lucha entre bandas callejeras. O sea, su hijo José pertenecía a una de ellas, a una de estas bandas, y fue corralado por miembros de otra banda, siendo tiroteado hasta la muerte en plena calle, cuando tenía solo 24 años. Vamos ahora a conocer una de las facetas más insólitas de esta asesina en serie. Juana Barraza, durante mucho tiempo, llegó a ser una dura contrincante en los cuadrilátelos de lucha libre. ¿Qué sabemos de esa etapa en la vida de nuestra protagonista? Aquello ocurrió de forma un tanto casual, porque durante un tiempo Juana comenzó a trabajar vendiendo palomitas a esos espectadores de los combates de lucha libre. Pero un día decidió subirse a un cuadrilátero, y además no lo hizo a la ligera. Se puso el apodo de Dama del Silencio, entre otras cosas porque Juana aseguraba ser una persona poco habladora, una persona reservada, y se colocó sobre los ojos un antifaz rosa con forma de mariposa. Pero si cualquiera se sube a un cuadrilátero, por mucho antifaz que lleve, termina siendo apaleado, supongo, ¿no? Claro, pero ella no se subió a un cuadrilátero así como así. Ella se entrenó duramente durante algún tiempo, hacía muchos ejercicios, levantaba pesas, incluso hay quien dice que levantaba más kilos que muchos hombres, y eso lo convirtió, por lo tanto, en una mujer robusta, una mujer fuerte, y por eso le fue bien como luchadora, y participaba en muchos combates, siempre los fines de semana, en diferentes ciudades y pueblos del país. Tuvo incluso un representante, y solía cobrar entre 300 y 500 pesos por pelea. ¿Este fue su único empleo? No, aquello no siempre le daba el dinero suficiente para vivir, así que a la vez trabajaba como vendedora de diferentes productos, y fue incluso operaria dentro de una fábrica de chocolates. Juana Barraza era una mujer muy supersticiosa, que tenía su propio altar en casa, y que adoraba a la Santa Muerte y a Jesús Malverde, el conocido como santo de los narcotraficantes. Además, creía en chamanes y adivinos. De vez en cuando visitaba el mercado de los brujos de la Ciudad de México, donde los videntes le leían el futuro en las cartas, y le vendían brebajes para afrontar sus dolores de espalda. En sus bolsillos nunca faltaban amuletos para atraer la buena suerte, pero la suerte, sin embargo, le dio la espalda, llegando un momento en que tuvo que retirarse de la lucha libre, y se vio alejada de su principal fuente de ingresos. José Manuel, ¿qué hizo a partir de ese momento para sobrevivir? Al principio intentó ejercer de promotora para otras luchadoras de lucha libre, pero aquello no le fue bien y tuvo que abandonar. Y así fue como, al poco de cumplir los 40 años, comenzó a realizar actos delictivos, como robar en tiendas, en gasolineras, pero como aquello tampoco le proporcionaba mucho beneficio, comenzó a robar a mano armada, aunque el arma era de juguete, y bueno, robaba transeúntes y robaba en viviendas. Por aquel entonces, acababa de nacer su hijo José. Juana vivía en el número 5 de la calle Guadalupe, Ciudad de México. Mantener a sus hijos se estaba convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza. ¿Qué idea le pasó en ese momento por la mente? Pues una idea que puso en práctica junto a una vecina, Araceli Tapia, ambas planearon acceder a las viviendas de personas ancianas, haciéndose pasar por enfermeras, cuando en realidad el objetivo era robar objetos valiosos de aquellas casas. Pero Araceli abandonó aquella empresa poco tiempo después, aunque Juana siguió adelante ya sola. ¿Necesita ayuda, señora? Pues la verdad sí, hija. Gracias. ¿Y a qué vino, señora? Por la pensión. ¿Pensión? Se me hace que usted está defraudando al gobierno. Ay, pero ¿por qué? Pues ¿cómo que por qué? Usted tan joven, tan guapa. Ay, qué cosas dices. Te agradezco que me levantes el ánimo, porque es lo único que Dios nos da. Ánimo y esperanza. ¿Y ya cobró? Sí, gracias, ya cobré. José Manuel, ¿nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando? Sí, pero ocurrió algo insólito. La persona que se dio cuenta de aquellos atracos disimulados era Moisés Flores. Hablamos de un comandante de la policía que, en lugar de detenerla, la dejó hacer a cambio de que ella pagara su silencio ofreciéndole parte del botín. Y así estuvieron durante varios años. ¿Cuándo cruzó Juana la línea entre el robo y el asesinato? Aquello ocurrió el 25 de noviembre de 2002. Aquella tarde, fingiendo ser una asistenta social, acudió a la vivienda de Mariluz González, una mujer de 64 años. Y tuvo que existir algún tipo de discusión entre ambas, porque de pronto la mujer comenzó a insultar a Juana. Nuestra protagonista aseguró que en ese momento ocurrió algo dentro de su cabeza, salieron a flote sus frustraciones, sus malos recuerdos, y casi sin pensarlo, enfurecida, se abalanzó contra Mariluz, le aplicó llaves de lucha libre mientras la golpeaba, y luego la estranguló con sus propias manos. Eso sí, antes de marcharse, Juana robó objetos de valor que había en aquella vivienda. ¿Es cierto que la policía dio por hecho que se trataba de un asesino, es decir, de un hombre? Sí, porque aquello de los asesinatos de ancianas en México no era nada nuevo, pero siempre eran cometidos por hombres. Así que se pensó que se trataba de otro hombre, aunque daba tiempo antes de que se hiciera conocida por el apodo de la mata viejitas. Unos meses después, el 2 de marzo de 2003, Juana entró en la vivienda de Guillermina León, de 84 años. Al igual que hizo con Mariluz, la estranguló hasta la muerte para después robar dinero y joyas. Cuatro meses más tarde, el 25 de julio, engatusó a María Aguilar, de 86 años, asegurando que le daría un masaje en las piernas. Pero el objetivo era otro, asesinarla. Su cuerpo quedó tirado sobre la cama, cubierto por todo aquello que Juana iba encontrando en los armarios y que no le interesaba. La asesina salió de la vivienda con varios objetos valiosos. José Manuel, ¿cuáles fueron sus siguientes asesinatos? Viajamos al 9 de octubre de aquel año 2003. La víctima era María de la Vega, de 87 años, y esta señora la ató con los brazos a la espalda antes de matarla y lo hizo tan fuerte que llevó a fracturarle algunos huesos. Luego la estranguló y dejó su cuerpo en el suelo para luego robar en una caja fuerte que logró forzar sin problema. Muy poco después, 24 de octubre, entró en la vivienda de María Muñoz, de 78 años. Cuando la señora se descuidó, la atacó por detrás, estrangulándola con el cable de un estetoscopio. Su cuerpo quedó tirado en la cocina, mientras la asesina forzaba la caja fuerte y se llevaba el dinero y las joyas. ¿Es cierto que las autoridades atribuyeron los asesinatos de Juana a una mujer llamada Araceli Vázquez? Sí, pero era normal esa confusión porque Araceli era una mujer que, al igual que Juana, al principio se había dedicado a engañar a las ancianas, haciéndose pasar también por asistencia social en Ciudad de México, y al igual que nuestra protagonista, pasó del simple engaño al maltrato y del maltrato al asesinato. Así que cuando fue detenida, pensaron que Araceli había matado a las que en realidad eran víctimas de Juana. Continuemos con los crímenes de Juana Barraza. ¿Cuándo volvió a matar? Saltamos ahora al 4 de noviembre, año 2003. La asesina dejaba cada vez menos tiempo entre asesinato y asesinato. En esta ocasión, la víctima fue Lucrecia Calvo, de 85 años. Después de ganarse su confianza y de entrar en su casa, la estranguló con una cuerda. Y lo hizo con tal fuerza que llegó a cortar la piel del cuello. La señora quedó muerta en la cama con el rostro azulado. Seguimos recordando nombres. Al salir de la vivienda, tras el asesinato, algunos testigos vieron a Juana describiéndola después ante la policía como una especie de enfermera. 28 de noviembre, Alicia Cota, 76 años. La señora fue estrangulada y su cuerpo quedó tirado en el suelo. Después de este asesinato, como medida de precaución, Juana Barraza dejó de matar durante algunas semanas. Durante ese tiempo, las autoridades detuvieron de nuevo a la persona equivocada, Matilde Sánchez, una enfermera mexicana. José Manuel, ¿cómo se resolvió el asunto? Hombre, aquello fue un error en toda regla, porque luego se comprobó que Matilde era inocente y que, al contrario de Araceli Vázquez, nunca había matado a nadie. Algunos medios de comunicación sospecharon que las autoridades necesitaban un cabeza de turco y que la habían elegido a ella. Por suerte, Matilde logró demostrar que en las fechas de los asesinatos ella había estado convaleciente de una operación y que no había salido del hospital. Matilde podría haber denunciado a la policía para obtener una indemnización, pero tuvo miedo de las repercusiones y se conformó con quedar en libertad. ¿En qué momento cometió Juana Barraza su siguiente asesinato? Viajamos ahora al año 2004, 20 de febrero. Juana entró en la vivienda de Alicia González, de 75 años, y Alicia la golpeó varias veces antes de estrangularla hasta la muerte para después robar en la casa cualquier cosa que tuviera valor. Iramos el salto ahora el 25 de febrero, hablamos de cinco días después. La víctima fue Andrea Tecante, de 74 años, y tras asesinarla forzó una caja en la que la anciana guardaba algunas joyas. ¿Y no se detuvo en ese asesinato? Pues no, para nada. El listado es lamentablemente muy amplio. Viajamos al 20 de marzo. Aquel día Juana entró en la vivienda de Carmen Cardona, 76 años. La estranguló hasta la muerte y la dejó sentada en un sillón. Seis días después hizo lo mismo con Socorro Endina, de 82 años. A ella la golpeó y la estranguló, y su cuerpo quedó tirado en el suelo. Parece que fue incluso más brutal con su siguiente víctima, Guadalupe González, de 74 años. Pues sí, porque a ella, además de golpearla varias veces, le aplicó una llave de lucha libre para someterla. Después la estranguló con un par de cordones que dejó en el cuello del cadáver, y en aquella vivienda robó algo de dinero. Su siguiente víctima, Estela Cantoral, a la que atacó el 25 de junio de aquel año 2004, era una señora de 85 años, tan sociable, que llegó a servir café a Juana. Después de conversar un rato, nuestra protagonista le propuso darle un masaje en las piernas, cuando lo que hizo fue estrangularla por detrás, de nuevo con el cable de un estetoscopio. Y lo hizo con tal fuerza, que Estela llegó a sangrar por las orejas. Juana se marchó después de robar algunas pertenencias. Esta historia, que parece no tener fin, continuó el 1 de julio con una nueva víctima, Delfina González, de 92 años. Tras golpearla repetidas veces, la estranguló hasta la muerte. Dos días después, solo dos días después, Juana mató de nuevo. Su víctima fue María Tizapán, de 84 años, a la que dejó muerta y arqueada sobre una silla. A modo de burla, puso, sentada en la silla, de al lado una muñeca. El 19 de julio volvió a la carga. María Cortés era una anciana de 84 años. La señora recibió golpes en varias partes del cuerpo, para luego ser estrangulada con un cinturón. El ataque fue tan brutal que la dentadura postiza saltó de su boca y quedó en el suelo, mientras la víctima fue encontrada tirada en el sofá. José Manuel, transcurrió un mes y medio, por suerte, sin más asesinatos, pero Juana reanudó su labor criminal en agosto. El 31 de agosto, para ser exactos, y hablamos ahora de Margarita Martel, de 72 años, y esa señora fue tan amable que llegó a invitar a almorzar a la que loco sería su verdugo. En un descuido, Juana la estranguló con un cordón y robó dinero y joyas de la vivienda. El siguiente asesinato fue el 29 de septiembre. Nuestra protagonista accedió a la casa de Simona Bedoya, de 79 años, y después de conversar un rato, Juana le golpeó en la cara, rompiéndole la nariz. Después intentó asfixiarla con una almohada, pero viendo que aquello le costaba trabajo, terminó por estrangularla, dejando su cuerpo en la cama. El siguiente asesinato es aterrador, porque la víctima sufrió una rotura de su cuello, ¿no? Sí, es espantoso. Aquello ocurrió el 24 de octubre, y se trataba de María Dolores Martínez, de 70 años. Juana entró en su casa, ayudándole a cargar unas bolsas. Al ver nuestra protagonista, que no había nadie en la vivienda, la golpeó y la estranguló con un estetoscopio. Y como has adelantado, lo hizo con tal fuerza que le partió el cuello, dejándola después sentada en un sillón. Pero hay una diferencia respecto a sus otros asesinatos, y es que en esta ocasión, Juana dejó una huella dactilar en una puerta. Tenemos huellas dactilares, pero en realidad no tenemos nada todavía. Quiero que enlacen toda la información. Coincidencias, ubicación, evidencias, hipótesis. Esta mujer es una perfeccionista. Sin embargo, a pesar de la huella, no fue detenida, ¿no? Pues no, de hecho, seguiría matando. Le tocaría después el turno a Margarita Redondo, de 83 años. Juana entró en su vivienda el 9 de noviembre, y luego de una charla, le rompió a golpes la nariz y los labios, para luego estrangularla. Después la sentó en un sillón y robó dinero y joyas. Y el 17 del mismo mes, se repitió la historia. La víctima fue María Estrada, de 76 años. Juana le dio una paliza, dejándola sin sentido, para después estrangularla, dejando el cadáver sobre la cama, e igualmente robando el dinero y las joyas que había en la vivienda. Quedó atrás el año 2004, pero llegó un 2005 en el que se reactivó el ansia asesina de Juana Barraza. El 11 de enero estranguló con unas medias a Julia Vera, de 60 años. El 10 de febrero hizo lo mismo con María Mendoza, de 59 años. Luego de dos meses, el 13 de abril de 2005, volvió a matar. Su víctima fue María Pérez, de 76 años, a la que estranguló luego de conversar animadamente. En este caso, no solo dejó una nueva huella dactilar, sino que además fue vista por un vecino, que luego dio una descripción a la policía. ¿Estaba en nuestra lista? Sí, pero esta vez fue distinto. El señor es el vecino. Escuchó gritos, dio salir a una mujer. Así que escuchó gritos. Están haciendo el retrato hablado. Esta mujer conoce a sus víctimas, se hace su amiga, les regala carpetitas, las cuida y luego las asfixia. Asombrosamente, el 14 de abril mató a uno de los dos únicos hombres que se convertirían en víctimas de Juana. Era Arturo Patiño, de 74 años, asesinado también por estrangulamiento. Cinco días después, el 19 de abril, su víctima sería una nueva anciana, Carolina Robledo, de 79 años, que en esta ocasión, de manera insólita, murió apuñalada. José Manuel, ¿era este un cambio en el modus operandi de Juana Barraza? Realmente no, porque a partir de ese momento, salvo por un futuro asesinato de un anciano, volvió a los métodos habituales. El 20 de abril de 2005, pudo acceder a la vivienda de Ana Velázquez, de 62 años. En un descuido, Juana la estranguló por detrás con un cable eléctrico, dejando el cadáver sobre la misma silla en la que estaba para luego robar en la casa. El 15 de mayo, asesinó a Delfina Quiroz, de 76 años, y allá le aplicó una bolsa de plástico en la cabeza y un sujetador en el cuello, muriendo entre asfixiada y estrangulada. Continuamos con el espantoso listado de asesinatos de Juana Barraza, alias Mataviejitas. ¿Quiénes fueron las siguientes víctimas de esta asesina mexicana? Saltamos ahora al 17 de junio. La víctima fue Celia Villaliz, de 78 años. A ella la estranguló con otro cable eléctrico después de golpearla brutalmente. Dejó el cadáver sobre la cama y lo encontraron con el rostro completamente oscurecido. El 29 de junio hizo lo mismo con Guadalupe Núñez, de 78 años. A ella la estranguló con un estetoscopio y dejó el cuerpo sobre un sillón. ¿Es cierto que en ese mismo mes estuvo a punto de ser descubierta con las manos en la masa? Pues sí, porque cuando estaba a punto de abalanzarse sobre una víctima, apareció uno de sus hijos. Así que Juana tuvo que disimular y seguir adelante con la farsa de su labor como enfermera. Incluso tuvo que dar su opinión sobre una radiografía en la que dejó, por cierto, una nueva huella dactilar. En aquel mismo mes de junio, Juana Barraza comenzó a tener relaciones sentimentales con un taxista llamado José Francisco Torres, alias El Frijol. Este hombre llegó a convertirse en su cómplice, ya que la acercaba en su vehículo a las viviendas de sus víctimas y esperaba allí hasta que se hubiera consumado el asesinato. El dinero recaudado era repartido entonces entre los dos. De esta manera, el 5 de julio, Juana asesinó a dos personas, a Julia Vargas, de 64 años, y a Mario Cruz, de 84. Después vendría Emma Armenta, de 80 años. Fue asesinada el 20 de julio, estrangulada con el cordón de una bata de baño. El cadáver quedó en el suelo, junto a la cama, y Juana volvió a dejar sus huellas en algunos lugares de la casa. José Manuel, nos vamos acercando al final de esta historia, pero me temo que aún quedan víctimas en este lamentable recuerdo. Efectivamente, tenemos el caso de Emma Reyes, de 72 años. El 9 de agosto fue estrangulada y quedó tendida a los pies de la cama. Dos días después, el 11, ocurrió lo mismo con Carmen Sánchez, de 76 años, que presentaba además un fuerte golpe en la cabeza. Y el 14, se repitió la historia con Dolores Silva, de 91 años. Curiosamente, en esta ocasión, Juana incendió la casa para borrar huellas. Vemos la secuencia y es aterradora. La cercanía de los días. 9, 11, 14. Bueno, y no he acabado, porque el 28 asesinó a Carmen Camila González, de 82 años. A ella la estrelló contra el suelo para después estrangularla y robar en casa. Pero, ¿no era esta una víctima como otras? No lo era. Carmen era la madre de Luis Rafael Moreno. Estamos hablando de uno de los más importantes criminólogos de México. Luis había sido director general de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia, tanto del Distrito Federal como de otras procuradurías. Y además, el listado es amplio. Era fundador y presidente vitalicio de la Academia Mexicana de Criminalística, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Academia Mexicana de Ciencias Forenses, de la Asociación Americana de Examinadores de Armas de Fuego, de la Asociación Panamericana de Ciencias Forenses y además había escrito varios libros y en ese momento era director adjunto del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bueno, se ve que Juana había asesinado en la vivienda menos indicada, ¿no? Así es, porque aunque las autoridades ya iban tras los pasos de Juana, a partir de la muerte de Camila la búsqueda se intensificó. Aún así, el mismo 28 de septiembre, Juana asesinó a Guadalupe Contreras de 85 años, a ella la estranguló con unas medias y dejó el cadáver sobre la cama. Las detenciones preventivas y los interrogatorios se multiplicaron. Incluso se usaron como cebo a diferentes ancianas que paseaban vigiladas por algunos parques para atraer la atención del asesino o asesina. Pero mientras la búsqueda se intensificaba, Juana Barraza golpeó y asesinó brutalmente a María de los Ángeles Reper el 18 de octubre de aquel año 2005. Su cuerpo quedó en una posición grotesca sobre un mueble con una pierna partida. José Manuel, ¿es cierto que una vez más detuvieron a la persona equivocada? Sí, o al menos pensaron que podría ser un cómplice. Se trata de Oliver Guzmán, un mexicano que fue incluso golpeado por la policía para que confesara a pesar de que pudo mostrar unos pasajes de avión que lo ubicaban fuera del país el día de este último crimen. Cuando algo después se detuvo a nuestra protagonista, lo pusieron en libertad sin pedirle siquiera perdón. ¿Cuándo acabó la labor delictiva por fin de Juana Barraza? Ocurrió el 25 de enero de 2006 cuando Juana entró en la vivienda de Ana María de los Reyes de 84 años. Ella sería, por suerte, la última víctima. La psicóloga Fegui Ostrowski Seyek en su libro Mentes Criminales narra de este manera el momento del asesinato. Con un movimiento rápido se hizo de un estetoscopio que había sobre la mesa y con la misma destreza se colocó detrás de la anciana. Ana María apenas tuvo una mínima posibilidad de reaccionar. Sus fuerzas nada podían hacer contra la corpulencia de Juana quien la dominó rápidamente y utilizando el cordón de caucho rodeó el cuello de su víctima. Con firmeza le fue privando del aire. Todavía excitada hija de ante Juana paseó la mirada por el hogar de la anciana buscando quizá algo de valor pero sobre todo haciendo tiempo para intentar dotar de aire a esa incomprensible bestia interna que solía despertar de vez en cuando. Algo inesperado ocurrió. José Manuel ¿en ese momento qué pasó? Pues en ese momento apareció en la casa un joven que vivía de alquiler en una de las habitaciones de la anciana al ver a la señora asesinada en el suelo y a pesar de que Juana había salido corriendo logró darle alcance y detenerla. Con ella bien sujeta gritó para pedir ayuda y acudieron dos policías. La mata viejitas había sido capturada. Su cómplice en los últimos asesinatos ese famoso el frijol fue también detenido algunos días después. En la vivienda de Juana los agentes encontraron recortes de prensa que hablaban de sus andanzas algunos objetos que pertenecían a sus víctimas y la bata blanca de enfermera que usaba para engañar a las ancianas. Encontró una buena forma de vivir. ¿Por eso lo hizo? Lo hice y punto. Usted mataba. Se aprovechaba de mujeres inocentes todas ancianas. ¿Por qué? Ya habían vivido sus vidas. Yo las ayudaba bien morir. Dudo mucho que ellas le pidieran esa clase de ayuda. ¿A cuántas se asesinó? No a todas las que dicen los periódicos. ¿A cuántas entonces? No sé. ¿Perdió las cuentas? En este momento de nuestra crónica negra contactamos con el detective privado criminólogo director de seguridad Enrique Vega. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué detalles puedes aportar sobre la investigación policial de este caso? Pues, mire, Pedro, la investigación fue un continuo desacierto de la policía desde el principio. Por no mencionar la corrupción de la misma en algunos casos que de haber tendido los iniciales delitos menores que se cometieron por parte de Juana, es probable que los asesinatos no se hubieran producido nunca. bien es cierto que algunos detalles de estos asesinatos eran contradictorios y ello llevaba a que los indicios encontrados fueran confusos. Los primeros asesinatos no fueron conectados entre sí a pesar de la presión de la prensa y es por ello que hasta mediados de 2005 no se pudo hablar de un asesino en serie. Para entonces ya había asesinado a más de 25 mujeres. En todo momento, debido a las primeras declaraciones de los testigos, la policía buscaba a un hombre disfrazado de mujer dada la corpulencia del individuo, la dureza de los rasgos de su cara y la fuerza empleada en los asesinatos. Se elaboró un busto de arcilla con los rasgos que se asenejaba bastante a Juana y un retrato robot muy parecido a ella. Pero esto solo llevó a intensificar la búsqueda en la comunidad gay deteniendo a nada menos que a 49 travestis dedicados a la prostitución. Incluso en julio de 2004 se detuvo al hijo de Delfina González una de las asesinadas debido a sus diferencias familiares. Se encontraron huellas de Juana en un frasco de colonia, en una botella de plástico, en un vaso y en una silla del comedor, pero ninguna de ellas ayudaba a la identificación ya que no era completa. Se conjeturó que pudieran ser dos asesinos, que pudieran haber surgido imitadores, que hubiera un cómplice, algo que por otra parte era real, ya que a mediados de 2005 le ayudaba un taxista con quien Juana tenía una relación. Esto le procuró intensificar los ataques y cambiar del horario diurno al horario nocturno, confundiendo aún más a la policía. Juana usó las manos, un cordón, un estetoscopio, una bufanda, cinturones y medias como arma homicida, que unido a que siempre se producían robos, hizo pensar la policía que eran dos asesinos o uno con doble personalidad. Varias coincidencias no ayudaron. Todas las declaraciones hablaban de un hombre que llevaba una prenda de color rojo y en tres de la vivienda había una pintura llamada Niño en chaleco rojo. Advirtieron paralelismo entre este caso y el comportamiento del asesino Thierry Paulin, pidiendo incluso ayuda a la policía francesa. Hicieron hincapié en la coincidencia de que muchas víctimas fueran de origen español. Juana empezó a agredir sexualmente a las víctimas, probablemente para confundir a la policía, algo que finalmente conseguía. En septiembre de 2005 se puso en marcha la operación Parques y Jardines, usando como cebo a ancianas vigiladas, algo muy criticado por la sociedad. Tal era la desesperación de la policía. En noviembre, la inactividad de Juana llevó a buscar la huella entre los cadáveres recientes, suponiendo que podía haberse suicidado. Finalmente, el retrato robot difundido procuró que un testigo la identificara y pudiera alertar a una patrulla cercana que ejecutó la detención. La toma de huellas posterior y su declaración la imputaría finalmente como la gran buscada mata viejita. En casa se le encontró un altar venerando a la Santa Muerte, santo popular entre los delincuentes mexicanos. Como anécdota, te contaré, Pedro, que Juana fue entrevistada en televisión tan solo una semana antes de su detención. Y también te diré que los dos policías que detuvieron a Juana fueron ascendidos y premiados con 100.000 pesos. Enrique Vega, gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Tras la investigación se estimó el número de víctimas de la mata viejitas en 48. Después de un juicio muy mediático, Juana Barraza fue condenada el 31 de marzo de 2008 a 759 años de cárcel. No podrá solicitar libertad bajo fianza hasta el año 2056, cuando nuestra protagonista ande cerca de los 100 años de edad. Saludamos en este punto al juez Bernardo Pinazo. Buenas noches, juez. ¿Qué tal, don Pedro? Me alegro mucho de escucharte y saludarte. Igualmente. ¿Qué puedes destacar a nivel judicial del expediente de esta noche? Pues mira, quisiera comentar lo que supone judicialmente la complicidad por cuanto que la asesina protagonista de hoy se valió de varias personas para cometer sus crímenes y que además se repartieron los objetos robados a las víctimas. La complicidad es la contribución o el auxilio al hecho, esto es, que se opere de una forma anterior o simultánea para auxiliar al que lo está cometiendo. Como en todas las demás formas de participación, pues se caracteriza la complicidad por una naturaleza caracterizada por la accesoriedad y asimismo pues con un comportamiento doloso, esto es, que lo quiere buscar de propósito para que la complicidad pueda ser punible. Hay unos límites dentro de la complicidad que son, pues que no pueden llegar a un punto de incluir el acto ejecutivo típico, pues tal caso constituiría un supuesto de cautoría y que los actos contributivos no típicos son aquellos que suponiendo una actividad material no puedan susumirse en parte de los elementos del propio tipo de lectivo y además que la aportación ha de ser de alguna utilidad para el plan del que lo comete, pues si es irrelevante, no puede tenerse como auxilio en la ejecución. Mira, Pedro, el cómplice realiza actos que no habrían sido absolutamente determinantes en la ejecución del hecho, pero aunque sí útiles, y el cooperador necesario realiza actos o actos en el cual no se hubieran podido realizar el delito. Pero el tema se complica cuando la jurisprudencia en casos similares al de esta noche, pues consideró a un procesado cuya actividad consistió en esperar en su coche a los otros tres procesados como propia de un cómplice y en cambio, pues en otras sentencias ha considerado que la permanencia de un automóvil en un automóvil de uno de los procesados mientras se desarrollaba los hechos era una conducta encajable dentro de la cooperación necesaria por contribuir a una acción decisiva, principal y trascendente al hacerse sentir a los que cometían verdaderamente el delito pues más seguros. Pedro, esto es como todo y sobre todo en derecho que todo es opinable. Está claro. Bernardo Pinazo, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Pedro, un abrazo. José Manuel, ¿cómo ha sido la estancia en prisión de Juana Barraza hasta el momento? Pues parece que se adaptó bastante bien desde el principio, de hecho, nada más ingresar se cortó el cabello para adoptar un aire un poquito más femenino y allí le realizaron estudios psiquiátricos que demostraron que apenas sentía empatía por los demás, o sea, parecía no reaccionar a las emociones a las que reaccionamos el resto de los humanos y en todo este tiempo Juana ha aprendido a leer y a escribir y ha dedicado muchas horas a realizar manualidades para matar el tiempo. Acabamos de mencionar que durante sus primeros días en prisión Juana Barraza fue estudiada por psiquiatras, concretamente por el equipo de Fegui Ostrowski-Solis, directora del laboratorio de neuropsicología y psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. La propia Fegui, como apuntábamos hace unos minutos, habló de la mata viejitas en su libro Mentes Criminales. Esta noche nos acompaña esta prestigiosa psicóloga mexicana para darnos algunos detalles sobre los análisis realizados a nuestra protagonista. Fegui, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La primera vez que tuvo a Juana Barraza delante, antes incluso de hablar con ella, ¿qué impresión le dio? Mira, Juana Barraza es una mujer que inclusive había la duda si era hombre o era mujer cuando estaban estudiando los perfiles antes de que la atraparan porque es una mujer muy alta, mide más de unos 85 centímetros, tenía el pelo muy corto, pintado de rojo, pero sí tenía la mujer mexicana, el problema de la población mexicana era de unos 70, ¿no? Entonces es una mujer muy alta, muy formida y entonces pues la primera impresión es ante quién estoy. Yo había estado en contacto con las autoridades mexicanas porque quería saber cuál era el perfil de un asesino serial y pues me mandaban información y estábamos tratando de delimitar su área de acción. Entonces, bueno, pues la primera impresión es qué hago yo aquí en frente de esta persona estoy a salvo, qué es lo que detecta, qué es lo que esta persona le detectaba matar a las mujeres de la tercera edad, ¿no? ¿Se prestó Juana Barraza al estudio psiquiátrico que usted le hizo? Sí, mira, fue un estudio, yo dirijo un laboratorio de investigación, le hacemos neurociencia, entonces sí, claro, tiene que ver con quién es ella, cuál era su forma, de dónde viene, cómo fue educada, cómo está funcionando su cerebro y sí, se prestó a todo, tuvimos una buena relación. Pero creo que hay una parte que yo he trabajado con más de 370 internos de muy alta peligrosidad, Juana Barraza es uno de ellos. Entonces me dicen, bueno, pero no te da miedo, no, yo creo que yo tengo mucha empatía y entonces estoy como muy abierta a que haya este vínculo de cuéntame, cuéntame de tu historia, les hago pruebas neuropsicológicas que no entienden muy bien de qué se trata y pues eso es un dar y tomar en una interacción donde ella quiere entender qué quiero yo saber y yo quiero traerla a mi territorio y entonces vuelve una guerra de personalidades. En su informe, Fegui hace alusión a que Juana mostraba poca variación sensorial respecto a diferentes imágenes. ¿Qué significa exactamente esta conclusión? Mira, nosotros lo que queríamos es estudiar qué pasan las emociones. Las emociones son reacciones breves y necesarias que todos los humanos tenemos para sobrevivir. Las emociones disparan sentimientos y los sentimientos disparan conductas y entonces lo que yo quiero estudiar es cómo procesaba ahí emociones, emociones neutrales como sillas y mesas, emociones como muy desagradables que tienen que ver con cuerpos mutilados, emociones agradables como escenas de la infancia y escenas eróticas y emociones desagradables con contenido moral como ancianos golpeados y los ojos nos vamos a la calle. Para estudiar qué sucede en el cerebro y qué pasa con estas emociones en alguien que es capaz de matar a 18 mujeres de la tercera edad que además no le hicieron nada, ¿no? Porque cuando tú tienes un crimen pasional y afectivo dices, bueno, es que un marido la golpeaba, es que era maltratada o viceversa, pero aquí pues no, no eran. Entonces, era estudiar de dónde venía esa parte emocional. Entonces hicimos registros muy objetivos, la neuropsicología, la electrofisiología con una técnica que se llama potenciales relacionados a eventos son extraordinarios detectores de mentiras porque ellos no lo engañan. ¿Qué pasa? Entonces, es muy interesante porque Juana ante estímulos neutrales como una silla, una toalla, todos sus estímulos están estandarizados en la población hispanohablante. O sea, sabemos que la gente dice que es neutral y es insagradable o sea, desagradable o muy desagradable y en esta batería pues Juana le daba igual a ver un cuerpo mutilado que una silla que un anciano golpeado como que este rango de este procesamiento emocional pues es muy diferente a una persona que no comete crímenes y es tratar de entender el origen de esa violencia. ¿Se podría decir que la mata viejitas fue consciente de sus actos y que por lo tanto recibió la condena que merecía? Claro, o sea, porque yo inclusive en estas escalas le decía ¿y por qué estás aquí? Y entonces primero anunció que había matado a tres luego dijo que no fue tanto y bueno, y venía y yo le dije bueno, ¿y por qué estás específicamente esta última vez? Porque maté a una señora y le dije ¿y eso está mal? Me dijo sí, porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a los demás ¿no? Entonces a nivel de consciente y racional sí sabía pero a nivel emocional le daba igual porque el perfil de un asesino serial es muy interesante y es muy diferente al de un asesino en masa al de un sicario y por eso despierto esta fascinación para hacer asesino serial tiene que matar por lo menos a tres con un intervalo de tiempo entre uno y otro y hay toda una serie de planear organizar y secuenciar este crimen y los asesinos seriales matan algo de ellos mismos las víctimas que escogen Juana escogía mujeres de la tercera edad porque había sido muy maltratada más verbalmente que específicamente por la madre entonces estaba matando a su madre en cada uno de los asesinatos hay otras personas que escogen mujeres jóvenes hace poco tuvimos en México el caso en el monstruo de Catepec que mató a más de 20 mujeres y además se comía la guardaba en un refrigerador y uno dice está loco no son pacientes psiquiátricos saben bien lo que es el bien y el mal pero hay toda una gestación y conexiones anormales en el cerebro que hacen que además no se van generando fantasías aberrantes desde muy temprano muchas imágenes de odio y ocurre algún estrés en su vida que deciden actuar estas fantasías para terminar y brevemente si algún día Juana pisara la calle de nuevo cree que volvería a matar mira Juana no va a pisar la calle de nuevo porque le dieron más de 746 años de cárcel en México no hay pena de muerte entonces le dieron 45 años de cada uno de los crímenes entonces pues no no va a pisar pero las las prisiones en México no es un programa de readaptación son un lugar donde se le castiga ¿no? en gran parte del mundo la función de las prisiones no digo que esa debe de ser pero es aislar y castigar y entonces ella no ha recibido ningún tipo de terapia y pues ese odio y esa fantasía bastante pues sigue ahí Fegui Ostrovsky Solís gracias por atendernos y buenas noches al contrario muy buenas noches llega el momento de entrar en el gabinete de psicología de Ángela Agual Ángela buenas noches hola buenas noches que nos puedes contar sobre el perfil psicológico de Juana Barraza bueno pues verás Juana Barraza responde al típico perfil del psicópata que consuma cualquier acto delictivo pues para poder vivir cómodamente sin culpa ni aflicción es muy interesante para analizar que en este caso el componente ambiental que ha afectado a su personalidad adulta es muy muy grande ya que esta se ha fraguado a través del dolor y de la necesidad de supervivencia que la asesina ha necesitado desarrollar tras su paso por una infancia pues la verdad extremadamente dura los niños necesitan atención y cuidados sentirse queridos y protegidos por su adulto de referencia cuando esto no pasa nuestras conexiones sinápticas neuronales pues sufren unos cambios profundos en su estructura para poder sobrellevar la situación y no morir literalmente de pena así Juana pierde su capacidad innata de empatía y de sentir afecto por los demás ya que la vida le enseña que estos sentimientos pues son solo debilidades que la lastiman y que la hacen frágil y vulnerable al entorno podemos ver que Juana crece con la ley de la selva y poco a poco pues palo a palo va desarrollando nuevas habilidades sociopáticas que le aportan pues mejoras en su vida en un mundo cinética como podría ser por ejemplo el de los animales el individuo que sobrevive es el más fuerte el más despiadado y técnicamente esa debería ser pues una virtud importante entre estas habilidades vemos que llegado un momento sube al cuadrilátero es decir que combate tras combate se va reforzando la idea en su mente de que con el uso de la fuerza física y la violencia consigue grandes beneficios al principio este concepto se mantiene dentro de la legalidad pero cuando acaba su vida laboral en el ring y necesita de nuevos sustratos para mantenerse pues vemos que no duda en transgredir la línea de la ley y de la moralidad empieza a robar engañando a personas más débiles que ella como hemos dicho antes es una ley de la selva el más grande abusa del más pequeño no existe ética más que la de sobrevivir en un mundo hostil y duro casi accidentalmente en uno de sus robos vemos que la cosa acaba mal y en un impulso pues usa la fuerza matando a su primera víctima inmediatamente se da cuenta del aprendizaje realizado y de la facilidad con la que ha podido ejecutar su crimen al ser fuerte y no sentir remordimientos pues el plan es perfecto lo perpetúa hasta 48 veces de acuerdo esto nos indica claramente que aunque inicialmente el primer crimen haya sido fruto de un descontrol no planificado después se convierte rápidamente en un método depurado de consecución de ingresos de una forma digamos operativamente limpia la reiteración masiva nos muestra también pues esos rasgos que caracterizan al psicópata falta de empatía ni un ápice de remordimientos percepción de tener derecho a tomar lo que desea sin sentir presión por las leyes o normas sociales éticas en fin una psicópata que en este caso mayoritariamente se construye por la necesidad de supervivencia y se acompaña por una genética que obviamente respalda estos actos crudos con esto quiero decir que otra persona con una genética diferente por ejemplo aun teniendo que matar en un momento de su vida por la necesidad de supervivencia después sentiría remordimientos trastornos de estrés postraumático u otras emociones que marcarían a la persona como puede ocurrirle por ejemplo a los veteranos de guerra en nuestro caso el ambiente ha empujado a esta mujer a aprender algo que en parte llevaba inscrito en su código genético y se ha esterilizado pues con la necesidad de sobrevivir a lo que finalmente vemos que se ha acostumbrado pues por su practicidad Ángela gracias y hasta la semana que viene gracias a vosotros buenas noches era tal la fama de Juana Barraza la mata viejitas en prisión que allí se convirtió en la líder de un grupo de reclusas muy peligrosas entre ellas están Sara Aldrete la narco satánica Sandra Ávila la reina del pacífico Cantalicia Garza la reina del golfo y María Esther Resano Doña Bomba un grupo tenebroso que parece controlar la cárcel de Santa Marta a Catitla y que disfruta de grandes privilegios que no están al alcance de otras presas Gloria Camila Hernández directora de la prisión ella ahora trabaja tiene un puesto adentro vende tacos lunes y martes siempre está bailando siempre está sonriendo por eso yo creo que a ella no le afectó mucho el tema de los homicidios ella siempre anda rodeada de por lo menos dos o tres chicas que la acompañan a todos lados en el patio en los mismos pasillos siempre anda acompañada y repito yo creo que ella no está arrepentida Juana Barraza fue una asesina que llegó a ser fuente de inspiración para películas y canciones convirtiéndose en un personaje de la serie televisiva latinoamericana Capadocia José Manuel Frías gracias como siempre buenas noches y hasta la semana que viene gracias buenas noches gracias